Próxima, en curva, o sea, no traigo ni los lentes, estaba abajo, a ver, ahí, 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 en curva, me aguantan un segundo, por favor, un segundito, por favor, permítanme, por favor, permítanme. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, no, qué horror, hoy sí me agarraron en Curvy Weeks, pero aquí estoy, nunca, nunca, nunca será, mira, ni me he peinado, es que chicos, ahora sí me agarraron en curva porque yo estaba, pues en una comida aquí abajo de mi casa, con Fer, mi vecino, ups, hoy sí. Bueno, bueno, déjenme ir a por el aire, espérenme, espérenme, oigan, qué mal estoy hoy, qué mal, ahora sí, ya estoy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ok, creo que ya, creo que ya estoy, ay, oigan, qué bárbaro, déjenme bajar tantitito esto, bueno. Bueno, bueno, es que estaba abajo, platicando, y platicando, y platicando, y platicando, ¿cómo están? ¿Cómo están? Alexa, música de los ochenta en español, balada. Reproduciendo música de los ochenta en español, balada, en Amazon Miesi. A ver cómo nos va. ¿Sí es Luis Miguel? Alexa, bajar volumen. Hola, Alexa, bajar volumen. Oye, aquí estamos. Hoy me metí por Facebook para que ya vayan un poquito conociéndome, que hago estos live domingo a domingo, y así, y así. Ok, puedo hacer media hora aquí y media hora en Instagram. Eso está muy bien, la verdad. Alexa, bajar volumen. Bueno, este, nada, estaba una comida abajo, aquí en mi casa, los que no han estado aquí conmigo en mucho tiempo, es que yo tengo un vecino venezolano, por eso a los venezolanos cada día los quiero más, porque ya soy amiga de muchos venezolanos, cada día los quiero más. Y este, y yo, por favor, ya me tengo que subir, que tengo que estar con mi gente hermosa. Y aquí estoy. Llegué un poquito tarde, despeinada, sin darme una manita de gato, pero no importa, no importa. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿qué tal este domingo? De muchísimo calor en la Ciudad de México, pero muchísimo. Mucho calor, mucho, mucha cosa, ¿verdad? Mucha cosa. Y muy contenta de estar con ustedes aquí. Y esta semana fue una semana bien bonita, fue una semana donde estamos planeando unas cosas interesantes para todos ustedes, que ahorita no puedo hacérselos ver, pero dentro de poquito van a tener, van a ver qué sorpresas tan bonitas. Y luego de allí, bueno, hemos estado en eso, ¿en qué más? Mis clases de canto. ¿Alguna pregunta por aquí para que, por favor, yo pueda tener tema que me agarran? Tan en curva, tan en curva, que no sé ni de qué platicarles. Pero, pero, este, Verónica Castro, ¿es Verónica Castro mi amiga actriz o es Verónica Castro cualquier? De otro país, de otro lugar. Este, háganme una preguntita, algo, algo que yo les pueda platicar, por favor. Señor, rara vez me meto en Facebook, es la verdad, muy rara vez me meto por aquí, me meto más por Instagram, pero como que de alguna u otra manera, quiero ya empezar a, a que ustedes conozcan que yo estoy todos los domingos en un live que me río a carcajadas, que la paso muy bien. Que los lunes estoy en un, en un evento mucho más diferente que esto, que es dar pláticas de, de, de superación personal de una manera muy especial, muy particular, como las doy yo, que es de teoría. Nunca jamás se mete, digo, perdón, no de teoría, sino vivencial, lo que yo he vivido y trato de contestar y de hacer cosas bonitas. Pero, por aquí no, por aquí no, no me he metido. No saben el calor que está haciendo en México, nomás les digo que hay, o sea, lo que nunca en la vida, 28 grados, nunca, nunca jamás hay tanto calor en México. Pero bueno, a lo que platicábamos ahorita aquí abajo, con mis queridísimos amigos de la República de Venezuela, o sea, cómo ha ido de veras cambiando el clima, cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Lo que antes en México jamás en la vida tenías estos calores, ahora hay unos calores tremendos, pero bueno, a todo hay que acoplarnos. Yo que veo muchísimo de programas de Discovery Channel y todas estas cosas, la vida se ha sido siempre, siempre. Que ahí era de hielo, que ahí era de no sé qué, que ahí era de no sé cuánto, o sea, que esto es la vida, no es ni que, sí, seguramente le hemos echado a perder los seres humanos, pero tampoco es para tanto, tampoco es para que digan, ah, híjole, y se recupera el planeta, y hay que echarle candela, y en eso estamos. Pero sí hay un calor en México, nomás porque estoy con ustedes y tengo que salir, que es que bonita, para poder, este, no tener, este, no ponerme una cola de caballo. Pero hay calores, sí, hay calores fuertes. Yo duermo con aire acondicionado, tampoco nunca jamás. Que aquí no me pueden poner alguna pregunta, pregunto si en Facebook se pueden hacer preguntitas. Que yo pueda contarles, porque así como que me voy a quedar medio, medio atorá. No, no se puede escribir, ¿o qué? A ver, yo creo que sí, ¿no? Bueno, todas dicen, está viendo el video, pero yo no veo que haya alguna preguntita que yo me pueda lanzar a platicarles y decirles. Porque no, 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 está duro. Pero, esta semana estuvo, les digo que, que estamos programando, estamos planeando cosas bien padres, padrísimas. En un futuro, cuando nos deje ya este, este, este problema mundial que traemos, pues cuando nos deje, pues ya empezaremos a trabajar. Y ojalá les guste mucho lo que estamos preparando para ustedes. Y luego, pues ver mucho a mi familia, comí mucho con mi familia, que eso ha sido una dicha en esta, en esta pandemia. He disfrutado de mi familia. ¿Qué más hice esta semana? Ah, mucho ejercicio, mucho ejercicio. ¿No pueden escribir en Facebook? ¿No se puede? ¿Qué cosa, no? ¿O qué? Es que no sé, en Instagram me preguntan, ¿sabes? Y me preguntan y entonces ya puedo seguir. Ah, ya estaba planeando mucho lo que vamos a dar mañana, el lunes. Es mañana que seguimos con el tema y con Fer Broca, que es una delicia tenerlo, hablando de un tema muy delicado, que no lo voy a meter ahorita porque es un tema delicado, que eso se ve, pero los lunes. Estuve también esta semana muy viendo, ¿qué quise? Ni me acuerdo. Este, yo creo, ¿saben qué? Pícala tu pantalla porque sí hay muchos. ¿Qué le pico, rejas? ¿Qué le pico? ¿Qué pico? A ver, a ver, ¿será eso? A ver, ¿me escriben? A ver, rejas, ¿qué tengo que picarle? ¿Qué le pico a mi pantalla? Rejas, ayúdame. ¿Qué le pico? Video, máscara sorpresa. Video, transmite algo, lo que quieras. ¿Qué le tengo que picar para ver sus preguntas? No, yo creo que me voy a Instagram, que domino mucho más que esto. Ah, ya, ya, creo que ya. A ver, ayúdame, Regina. ¿Qué tengo que poner? A ver, a ver, ¿qué tengo que picar? A ver, ¿qué tengo que picar? Regina, pícala a tu pantalla, a ver, ¿qué será esto? Video en vivo, transmite algo que quieras compartir en tiempo real. Sorprende a tus espectadores. Ya, eso ya está de... Y luego, pícale a tu pantalla, a ver aquí, a ver aquí, de tus espectadores, permite que los de ustedes soliciten unirse a tus... A ver. No, pero no va. Rejas, yo creo que me pasa Instagram porque no lo domino. No domino, no deben ir, no domino. Está fatal esto. ¿Cómo le hago? ¡Qué furia! No saberlo. Quiero aprender. ¡Regina! A ver, permítanme. Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para ver tus comentarios. Desliza hacia la izquierda para mostrar comentarios. Pues ya, ya deslicé. ¿Qué? Ya, ya deslicé. ¿Qué más? Desliza el dedo hacia la izquierda para mostrar los comentarios y las reacciones. Pues venga, ya está. Ya deslicé. No viene. No sale. ¡Ah! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ahora sí! Desliza la pantalla para ver tus ojos. ¡Ya lo logré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cosa tan difícil que se me hace esto! Gracias, rejas. Gracias, 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 gracias. Es que, Dios mío. A ver. Ya soy una persona mayor. Pero aquí estoy. ¡Ahora sí! Yo decía, qué raro. Que todos pongan... Está viendo tu video y decía, pero ¿por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Voy a estar media hora aquí, media hora en Instagram, ¿va? Para... Oye, me quedo aquí. De plano la hora. Pregúntenme algo. Pregúntenme lo que quieran. Y yo les contesto. Pregúntenme. Hacia el otro lado. Entonces, pues ya, 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 ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Te puedo saludar? Valeria, claro que sí, te voy a saludar porque, además de que yo también te quiero, pues, porque ya vi que, este, que sí puedo y estoy feliz. Y luego, este, eso, rejas. ¡Qué bonito está tu niño, Dios mío! ¡Nati! ¿Qué comí hoy? Pues bueno, ya saben que es dominguito. El dominguito me quedo solita aquí. Aunque hay abajo comida con mis amigos venezolanos que tanto quiero. Este, comen carne. Y la carne me cuesta mucho trabajo. Entonces, comí aquí en mi casa un triste sándwich. Un triste, un triste sándwich. Pero, este, ¿qué leíste hoy? ¿Hoy? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué libro estoy leyendo? Me está encantando. Es un libro, un libro padrísimo que se llama La Senda del Jaguar de Francisco Guadarrama que escribe bien padre, bien padre. Cuando fui yo a, este, ¡ay, qué rico Kimberly! Y que siga frío allá. Aquí está haciendo un calor que no te lo puedes creer. No, no, no. Y en Mérida ya me dijo la Gaby, Paula, que en Mérida están a cuarenta y tantos. Cállate. Gaby, mi hermanita, vive allá. Entonces, este, les estaba contando que... ¡Ah, mira mi agüita Jamaica! ¡Mírala, mírala! Aquí está. ¿Qué playlist recomiendo de los míos de Spotify? Todas son padres, la verdad. Si quieres meditar, hay una para meditar. Si quieres... ¡Ay, qué bien, Lourdes, que ya te inyectaste! Si quieres escuchar música en español, la hay. Si quieres escuchar música de los... Cuando yo era chiquita, la hay. En Spotify, métete a... Creo que soy Maite Lascura y no sé. Pero hay alguna serie. Fíjate que empecé a ver una serie que me empezó a divertir mucho, que se llama... Cien años para el amor, algo así. Y entonces, este... Pues ya estoy viendo, pero me recomendaron una que se llama Lucifer. Que la voy a empezar a ver. Estamos casi siempre a 45. ¡Qué horror, Jess! ¡Qué horrible! No, no, yo no sé estar con tantísimo calor. No, no. Este... El calor en México está de veras fuerte. Este... Has modificado algunos de mis playlists, la verdad. Micaela, no me he metido. He estado muy flojilla. O más bien tenido muchas cosas que arreglar por otra parte. Y me toma muchísimo tiempo. Cien días para enamorarse. El volverlas a meter. Pero lo prometo. Prometo. Que lo voy a hacer. Lo prometo. Sí. Cien días para enamorarse. Está muy simpática. Mira que me he echado mis buenas carcajadas. Y este... Y me he reído muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Sí. Ey, qué guapo es este chavo, ¿no? El... El argentino. ¿Cómo se llamará el argentino? Qué guapo. Qué bárbaro. Eh... Guapo. Pero creo que me voy. Ya, entiéndeme. Ya, ya de repente dices, bueno, ya... Este... Ya la vi. Ya me reí. Ya... Eh... En Mérida, Venezuela. Estoy congelada. Ay, Eliana. Y ojalá tú eres un poquitito de frío. Eh... Ay, gracias, Carolina. Yo también te quiero muchísimo. Eh... Terrible. En Cuba de estar terrible, Adrianita. Terrible. Terrible, terrible. Este... Desde Colombia. Venga, qué bonito Colombia. Qué rico. Está muy simpática la serie. Yo sí me estoy riendo mucho. Pero como que me gustan cosas un poquito más, este... Entonces Lucifer, mi amiga Fernanda familiar, que tanto quiero, eh... Me la recomendó, pero me dijo que estaba fuerte. Le dije, pues mira, voy a ver si... Si este... Merezco hoy que estoy de cumpleaños. Ay, María Montoya. Estas son las mañanitas. No, no, no. Erick Elías es hasta amigo mío. Y él es guapísimo. No. Hay un argentino. David. ¿David? ¿Le suena? ¡Ándale! Chocarro. Oye, qué apellido más raro. David Chocarro. Está guapo, guapísimo. Está lloviendo en Costa Rica. Por eso voy a ir a Costa Rica a vivir. Porque amo la lluvia y llueve muchísimo. Y me encanta. Me encanta. Y entonces me dijo Fer familiar que iba a estar... Que me dijo, está fuerte, está fuerte. Entonces, este... Muchas gracias, Maritza. Eh... Ay... Dale al cura un abrazo. Y... Cachapas. Las cachapas pueden ser algo... Algo venezolano o qué. Es que no sé. No sé qué son cachapas. Eh... David Bisbal. No. David Bisbal, no. David Echatarro. Cachacarro o eso. Este... No, hombre. Esta vez que tome mi clase de canto el jueves. Se las voy a grabar. Porque me han puesto una canción de David Bisbal que canta. De mucho más allá. De Frozen. Impresionante. Yo no he visto... No he escuchado una cosa igual en mi vida. Qué cosa más increíble. Mis aretes. Son unos unas azulitos. Con un vestidito, pues, que me regaló Isabel. La verdad, súper rico. Como de... ¿Qué? Esto será como lindo, yo creo. Ándale. Llevan a cumplir años la Nati Cárdenas. La Celiale. Muy bien. Este... No me nos gusta esa comida. Soy de venezolana. Ahorita voy a bajar a jalarle las orejas a nuestros amigos de allá abajo. Porque a mí nunca me diste... ¿Qué cantaste? No, voy a cantar la de David Bisbal. Pero es una edición especial. De mucho más allá. Mucho más allá. Padrísima. Este... Alexa. Música de los 80. Balada en español. Luis Miguel. A ver si... A ver... Es... Alexa. Música en español. Baladas. A ver si esa es verdad. Está lindo el vestido. Bueno. Sale un merenguito y salsa. Me encanta. Este... New Amsterdam. Cris. No. Nada más pone una manita. Cris, ¿cómo vas? Este... New Amsterdam. No me clave mucho. Alexa. Baja volumen. Este... Y... 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 No. Voy a ver Lucifer. A mí me gusta como un poco más... Que te tengan un poco más nerviosa, ¿no? Eh... Mi memoria no. No es muy buena, la verdad. No. ¿Cómo se llama la playlist? Que... Que... Que siempre me gusta que me ponen. Se llama tal. Ah, la temporada de Luis Miguel. No. Esa sí no me interesa, la verdad. Muchas gracias. Pero pues... No. No. No me interesa ver tanta... Tanto drama y tanta cosa. Ahorita les voy a decir a mis amigos... ¿Cómo se llaman las cap chapas? Ahorita les voy a decir que por qué no me han hecho. Este... Ah, este es mi amigo... ¿Cómo se llama? Marc Anthony. Como usted considera que son los extraterrestres como los pintan en las películas... ¿Te retocaron las cejas? ¿Te retocaron las cejas? No. Me hice un tratamiento durísimo. Que es ahora quitarme el tatuaje. Porque se acuerdan que no fui feliz. Entonces ahora están haciendo... Están volteándome. Entonces lo que están haciendo ahorita está terrible. Porque es sacándome... ¿Escuchaste a Juan? ¿Qué hermoso? Este... Sacándome todo el pigmento para luego volverlas a hacer. Y está bien duro. Bien difícil. Me ha dolido, fíjate. Pero bueno, feliz, ¿eh? Con tal de ya no tener las hojas... El tatuaje este tan ancho... Este... Estoy contenta. No me importa pasarla mal. Pero sí, ahorita están bastante afectadas mis pobres cejas. No puedo tomar sol ni nada, pero... Espero que no lleguen a ver lo afectadas que están. ¡Eh, a Cris! ¡Eh, je, je! ¡Eh! ¡Qué rico! Me da gusto saberte bien. Este... Ah, ahorita les voy a decir abajo... Es que les dije, hago mi life y bajo. Revertiendo exactamente. Están revirtiendo el proceso de la pigmentación. Y no me las puedo ni maquillar ni nada. Entonces las tengo secas, secas, secas. Porque te ponen una substancia o algo así. Que te empieza a sacar toda la pigmentación. Entonces... Duele. Este... Me gusta el agua tibia. Ni caliente, caliente. Ni fría, fría. Eh... Que los venezolanos te den tequeños. ¡Ah, no! Espérate. Que ahorita que los vea... Bueno... Uno se va a qué... Bueno, ahorita les digo abajo. Porque les dije que por favor me esperaran. No se nota. Qué bueno. Porque sí está súper secas, pobrecitas. Y no me puedo poner nada. Pero bueno. Ya sé. Ya se pasará. Ya sé. ¿Cómo estás en live? ¿Lo dejas para después? Este... Este... Aquí no sé. Yo imagino que sí. A ver qué tal sale. Desde Chile. Chile hermoso. Chile precioso. Yo adoro a Chile. Bueno, adoro a todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica. Amo. ¿A poco no en Latinoamérica y Centroamérica nos sentimos todos los latinoamericanos... Latinoamericanos en nuestras casas? No, no, no. No se sienten así. Yo cada vez que voy a algún país de por allí me siento en mi casa. Sí, sí duele Lourdes. ¿Para qué te digo que no? Me encantaría decirte que no. Pero sí duele. Pero cuando... Yo... Pero la gran noticia es que ese te puede quitar. Ay, qué rico, Eliana. Porque a mí me habían dicho que no se podía quitar. Entonces dije, híjole, te cae que voy a quedar con mis cejas toda la vida así de anchas. Y entonces les cuento qué simpático estuvo. Me fui a pintar el pelo, ¿no? Entonces a retocar el pelo. Y llevé a Juan, porque Juan no estaba aquí mi vecino. Y llevé a Juan a casa de Isabel para que jugara con las perras de Isabel. Y de repente Juan desaparece. Desaparece. Y me mandan un mensaje de, este, buenas tardes. Aquí tenemos a Tíger. Mi perro antes se llamaba Tíger. Solo que después le cambiaron el nombre. Entonces tenemos aquí a Tíger. Y dije, Dios mío, esto debe de ser una... Pues me asustas en México, ¿no? No, no. Dije, ¿qué onda? Y entonces, espérenme, voy a estornudar. Espérense. Ok. No quería salir. Y entonces, este, chachapas, tequeños, arepas, adipasí. Tequeños como taqueños. Este, May, ¿cómo se ve usted en 15 años más? Yo vivo al día, Marisa. Yo vivo hoy. Ni me veo, ni me interesa, ni nada. Yo vivo hoy. Si hoy estoy bien, hoy estoy con salud, hoy estoy padre, a todo dar. Nunca jamás soy de las que piensa cómo me veo. Ni siquiera me lo cuestiono, porque ni siquiera sé si voy a estar mañana aquí. Gracias, Kimberly. Este, les contaba que entonces, en lo que estabas, me llega este mensaje. Digo, ¿pero cómo? Y en este instante me escribe Isabel, me dice, ¿a qué horas vienes que tu perro se fue? ¿Cómo? Se saltó a la casa de al lado, de la casa de al lado de casa de Isabel. Se saltó. Y ahí es una casa donde arreglan esto de las de estas. Dime si no es de Dios. Mis cejas. O sea, cuando les dije, oigan, ¿qué hacen ahí o qué? No, pues es un lugar de belleza y no sé qué. Y cuando dice, como algo así como despinte de pigmentación, algo así. Dije, ¿de verdad me pueden quitar la pigmentación de mis cejas que nunca me gustó? Sí. ¡Bingo! Y entonces me pasé ahí. Tequeños de harina, queso, mozzarella y fritos. ¡Ah, es frito, Eliana! Yo no como nada frito. Nada frito. Fíjense que les había grabado un, un, un este, un videíto, pero ya no sé ni qué hice con él. Diciéndoles que ahí venía, que estaba abajo con mis amigos. ¿Has tomado chica de arroz, May? ¿Qué es chica de arroz? No, ya me estás agarrando en curva, Eliana. Este, y entonces pasó, y ahí ya fui, ¿no? Y sí, sí duele, sí duele, pero... ¿Qué me pasó aquí? Pero, eh, lo increíble es que se pueda. ¿Ya tiene novia Juan? No, qué maravilla. ¿Qué maravilla? Este, y lo padre es que se pueda quitar. Entonces estoy muy contenta, la verdad. Eh, cuando se pueda, ¿qué obra de teatro? Te gustaría ir a ver una de mi amigo Claudio Carrera. Él no es el actor, junto con Diego Luna. Que Diego Luna tampoco sale ahí, creo que ahí. Pero se me antoja muchísimo. Es algo nuevo que han hecho y que se me antoja mucho. Y se llama... A ver, si ahorita de acuerdo. ¿Sí? Así se subió a mi historia de, de ahí voy, ahí voy. Se subió. Este, qué bueno porque no llegaba. Abajo estaba, por favor, ya me tengo que ir. No, ¿cómo crees? Ya me tengo que ir. Porque no he estado en los otros live y todo esto. ¿Le gusta usar faldas? Largas. Largas, sí. Falditas cortitas, no, porque estoy muy blanca. Ahora, justo una amiga de Fera ahorita me dijo, ¿de veras eres blanca, Maite? Ale, pues, nunca lo he negado. Oye, es que está muy como... Este vestidito que me lo regaló Isabel, está muy fresco. Está muy bueno para la época. Ya, la segunda vacuna me la pongo el martes. Ya, ya me vacuné. La primera me sentó fenomenal. Nunca me sentí mal. Más que aquí. Sí, cambia las letras. Mi teclado cambia las letras. Ah, ah, este... Juan, no, Juan es mi perro, Ayelina Bello. Juan es mi perro. Te cuento un poquito de mi perro. Mi perro lo encontró mi vecino, Fernando, que es el venezolano, que por eso ya tengo muchos amigos venezolanos. Este, estaba amarrado a un árbol. Pero en las raíces, es decir, no se podía ni mover el pobre Juan. Entonces me lo trajo. Blindness. Ay, qué bárbara, Meli. Sí, blindness. Es esa la que quiero ir a ver. Este, y entonces el perro, nos los quedamos ya nosotros. Y yo le había puesto primero tigre, porque parece un tigrecito. Y luego le cambiaron a Juan. Y ya se le quedó Juan. Entonces, pues bueno, ahí anda. Ya te conté de mi perro. Por eso Juan no es venezolano. Juan es mi perro. Mi perro que vive en donde, en donde. Ahorita te contesto, Leticia. En, en frente de mi casa. Y, pero pues yo lo consiento, lo llevo, lo traigo y lo amo. Amá, ya conozco, ya. Ya conozco a Agua Azul y es una cosa preciosa. Este, me puse, a mí me tocó, bueno, no me tocó, escogí la Pfizer. La Pfizer. Que, pues es la que conocía y la que me tocó y todo eso. Todo está padre. ¿Verdad? Johnny para los cuates. Juan Tiger. Tiger, no. Cuando me habló y me dice, tengo aquí a Tiger, dije, no, esto es como una extorsión. Este, ¿tienes tatuajes? Sí, Germán. Yo me tatué la boca en algún momento, las cejas y los ojos. Ya se está yendo el de los ojos, la boca casi ya no se ve, pero las cejas sí es lo que me están trabajando. Ahorita que duele. ¿Qué razas, Juan? Pues es callejero, Ian. Juan, es callejero, pues yo creo que no. O sea, es callejero y no, porque está bien bonito. No, 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 Adriana, no me dolió nada vacunarme. Pero nada es nada. Me dolió en la nochecita que no podía detener mi libro para leer. Se me caía. Sí, Juan es tu perro, pero vive con los venezolanos, exactamente. Juan es el perro de ambos. Compartimos perro. Yo lo mantengo. Ese fue el deal. Tú cuídalo, porque yo quiero tener un perro, pero no sé tener perros. No, no estoy acostumbrado. Entonces, este, y estoy feliz, él, va, adoro. Esa vacuna, muy bien. Pues mira, yo no sé. Yo en realidad, mira, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. A mí me tocó ponerme la Pfizer. Tengo que ir el martes otra vez a todo dar. Yo no, ni siquiera pienso en, en realidad yo creo que, que nadie sabe todavía nada. ¿Verdad? Sí, duelen los tatuajes, Germán. Sí, duelen. Gracias, Arturito Ponce, por quererme. Yo también te quiero. Este, hay algún documental que nos recomiendes. Hijo, ¿cómo no, mano? Hay uno, bueno, no sé, a mí me gustan mucho las bellas artes, me gustan mucho los museos. Y hay uno que se llama Museum. Te ponen todos los museos, todo lo que tienen, eso me encantan, los documentales. Y luego todos los documentales sobre los animales me fascinan. Y veo mucho documental, me encanta. Me encantan los documentales de intriga, de las almas, de cuando nos morimos, a dónde vamos, todo eso. Me encanta, sí, me encanta. Fernanda ya se vacunó, ya, unidos, ya, Fernanda ya está vacunada. No me pregunten cuál se puso porque ahí sí les voy a fallar, ¿verdad? Este, no lo sé, no lo sé. Qué bueno que te vacunaste, yo también me vacuné y mi esposo también. Pues hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo yo le pregunté al doctor, este, oiga, esta vacuna ya me pone, ya me pone un blindaje contra el coronavirus. Me dijo, no, esta vacuna lo que hace es que no acabe usted en el hospital. Ups. No, no te tatúes, Germán. Mira, yo te voy a decir mi punto de vista, Germán, mi punto de vista de los tatuajes. Yo creo que el tatuaje para una edad está muy padre. Ahora, ya sí se pueden quitar, como se puede, se está quitando esto, está todo dar. Pero me gusta mucho la astrología estrella, muchísisísimo. Que puedas quitártelo, pero aguántate, porque mira, eso es de edad. Ya por ahí de los, digo, yo he visto amigos míos tatuados, te dan hasta pena ajena, de veras, o sea, ¿me entiendes? Y el tatuaje ya está deslavado porque la pielecita se va cayendo, entonces ya, si es tu pajarito, pajarito, ya está todo chueco y muerto, horroroso. Entonces, de veras, piensen mucho en tatuarse. Ahora, si te vas a tatuar, tatúate en un lugar sano, en un lugar que sepas que el tatuaje es sano, que el tatuaje tiene su parte, pues sí, que está muy limpio, porque no, no está padre que te vayan a, que te puedan contagiar de algo. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ayer se murió el esposo de la reina Isabel? ¿Ayer? No. Ya se murió hace rato, ¿no? O sea, como hace cuatro días, algo así. ¡Ah! Las cejas, por lo pronto, mínimo, cuatro. Pero yo creo que esta es la peor, ¿eh? Yo creo que esta es la peor. Mía y el lío en blanco. Lo voy a ver, lo voy a ver, corazón. Y iré, lo voy a ver. Lo voy a ver, lo voy a ver. Este. Pues se miran raritos. Yo me callo, mano, porque yo no soy quien para hablar absolutamente de nada, de los tatuajes. Pero yo creo que es cosa de edad, ¿no? O sea, de veras, creces, de repente ves al viejito en Estados Unidos que se tatuó todo, ya todos los tatuajes, ya todos caídos, deslavados, horrorosos. Este. No voy nada a favor del tatuaje. Nada. Sí, ya tiene más de una semana que... Falleció, claro. ¿Por qué dicen que ayer? No. Ya murió hace una semana. ¿Verdad? O sea, no me equivoco. Este. Ah, ayer lo enterraron. Ay, caray, qué horror. ¿Cuánto tiempo duró? Sí, pues sí, pues oye, era enorme, ¿no? Sí, se murió, ya sé, pero era enorme. Hay que morirse. Fíjate que no sé si me volvería a tatuar las cejas. Yo creo que sí, porque yo soy de un color muy transparente. Yo tengo una cara muy transparente, ¿me entiendes? Este, muy... No tengo cuadratura, ¿no? Las cejas te dan mucha cuadratura, etcétera, ¿no? No tengo mucho color en la... Lo que se dice en Estados Unidos, plain face. Pero, este... Mis únicos tatuajes que me gustan son los de Joan Sebastián. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Y... Y entonces me dijeron ahí, oye, te las volverías a tatuar. Dije, por el momento no. Por el momento quítenme lo que tengo y ya luego vamos a otra cosa. Ahorita a una cosa, una cosita por otra, porque 99 años, qué horror. Yo no quiero vivir 99 años, se los digo desde ahorita. No, no, no. Qué cosa. Y... El 9 de abril murió. Sí, sí, sí. Qué extraño. Ayer lo... Carita, te mando amor, carita. Te mando amor, mi amor. Y luego... Y luego... Sí, no, es que luego los tatuajes quedan horrorosos. Pero amamos ese color. El color de mis tatuajes. No, este tatuaje sí estaba muy ancho, la verdad. O sea, esta ceja yo no la tengo... Si ustedes ven de cuando yo empecé, pues mi ceja es muy chiquita. O sea, vaya, no me gustó. No me gustó y además se veía así como... No me gustó y no me gustó. No me gustó. Así que ya mejor me lo quito. Lo padre es que hazte microblading. Sí, ya me dijeron también de ese microblading. Vámonos por pasos. ¿Qué les parece? Primero, que me quiten lo que hay dentro. Y luego... Vemos, ¿va? Pero hoy por hoy... Mira, déjenme bajo los pedillos estos. Ah, también saben con quién estuve. Con José. Y con esta chiquita muy amiga de él. Que se dice llamar Steffi. Que estuvieron cantando bien bonito en su casa. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó verlos cantar. Me fascinó y eso. ¿Verdad? Murió el 9 de abril y el día 99 del año. ¿Ven qué cosas más raras tiene la vida? ¿Ven qué raras cosas tiene la vida? No, 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 no. Ya veré qué me hago. Por lo pronto, ahorita, en este instante, no quiero ni un tatuaje. Vamos a salir de este aprieto que duele. Y ya luego vemos. Le pusieron una cripta y la entierran cuando muera la reina. Bueno, está muy bien. Les importa muchísimo el rey. Está muy bien. Vamos a hablar del rey si quieren. En la vida, May, es que tu rostro es muy armonioso. Es de forma triangular, invertido. Y te juro que las cejas las tienes perfectas. A ver, estrellita. Y no puedo ver más. Ah, se puede hacer maravillas con tu rostro hablando de términos de maquillaje. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Trataré. No, lo que sí me queda clarísimo, este, me queda clarísimo es que yo tengo que tener pintadas, o sea, las cejas marcadas. Porque si no, de verdad, o sea, antes de tatuármelas me veías la cara y era una cara sin ninguna cuadratura. Nada, ¿no? No, pues el fleco, ¿qué crees? Lo truqueé. Así, miren, para que no vean. Es que sí están afectadas. Está como, estás secas, 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 como cuando se te seca la piel. Y no puedo ponerme nada porque tengo entendido que si te pones algo no tiene la misma reacción. Además de variar, ¿qué otro artista argentino te gusta? ¡Guau! ¿Se acuerdan ustedes de Alejandro Lerner? A mí me fascinaba. ¿Qué otro artista? Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Bueno, está Lionel, ¿no? De Argentina también. Y me hacen preguntas difíciles a veces, pero... Pintos, también me gusta mucho Abel Pintos. ¿Hablo con Lilia Barua, Micaela? Sí. No mucho, pero sí. Sí. Le hubiera gustado ir a ver unos conciertos de los Beatles, ¿verdad? Sí. Me hubiera encantado. Pero me conformo con haber visto a Michael Jackson. Que ver a Michael Jackson y me encantó. Y a Celine Dion y me encantó. De repente dices, ¡ay! ¿Por qué no puedo hacer un show así? Sales así como deprimida. No, no se nota que están secas porque no estoy acercando a la luz. Todo es truco. Todo es truco. Pero no. No. Yo no, yo no me acuerdo. Sí, argentino. ¿Qué? Es que ya no les entendí. Me cambian así. Si se desaparecen las facciones de la cara. Sí. O sea, la cara tiene que tener una cuadratura. ¿Es correcto? Si mis cejas son prácticamente transparentes, pues entonces hay que darle una cuadratura. Pero se puede dar con un tinte. O sea, como que te pintes las cejas diario. Que eso es muy incómodo. May, ¿para cuándo un tema de Pandora con Joss? Nada me gustaría más. Nada me gustaría más que cantar con mi cuas hijo. Por el momento, no. Ay, Ecuador. Qué hermoso. Me gusta mucho tu país. Jesseline. Muchísimo. No. Luciano Pereira. Sí que no lo conozco. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias. Lo aprendí de Valeria Lynch. Lo aprendí de Valeria Lynch. ¿Para cuándo un tema de Pandora con Joss? Ah, ya contesté. ¿Sabes qué es? ¿Sabes? Claro que sé qué es Marilyn Strip. Imagínate. Imagínate no conocer ese monstruo de actriz. Pero no puede ser, ¿eh? Hay muchos personajes que yo no conozco. Y son personajes. Te amo con la intensidad. Ay, gracias. Gracias. Ya había dicho eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Que dices que mi rostro es... Pues mira, mi rostro es normal. Normal. Y trato de ponerle un poquito... Un poquito de... Ay, Dios. Te amo. No, no. ¿Qué se siente cumplir ya casi 36 años de carrera? ¿Qué se siente? Increíble. 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 Este... Pero como que no me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. O sea, son muchos años. Muchos años. Pero bueno. Yo... La verdad es que soy una gente que vivo al día. Y entonces siempre cuando vive uno al día, es más fácil todo. Es más fácil todo. O sea, si no te vuelves loco pensando en la pandemia y te vuelves loco. Entonces yo... Cada día. Decía mi abuela. Mi abuela Sara. Mamá de mi mamá. Cada día su afán. Y yo lo llevo a cabo. Cada día su afán. Cuando veo enamorándome de... Cuando veo enamorándome, chin. Ya se fue. Octava María. El mundo. No, 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 no. Para nada. Para nada. Patricia Sosa. Claro que la conozco. Claro que la conozco. Un trocito. Pues mira. Vamos a hacer esta porque estoy por primera vez en Facebook. Y lo voy a hacer. Pero a veces ya no canto porque si no se me van todo el tiempo cantando. Y este... ¿Ves? La murga. No. ¿No? Este... Pues vamos a cantarles un pedacito de una canción que les gusta. Nada más porque estoy en Facebook. ¿Eh? Para cuando recital de Pandora en vivo. Para finales de este año. Dios. Cruce los deditos, por favor. Este... No. 36 años. No, no, no. Desde ahorita te digo no, Adriana. No, 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 no. Biografías, Micaela. Es lo que más me gusta leer. Las biografías. Este... Nuestros 36 años, pues... Es que si seguimos aquí, este... Metidos como estamos, pues yo no sé. Este... Yo creo que lo vamos a festejar con... Con... Con este... Pues con... Nosotras mismas. Un museo de Pandora, pues, ¿qué será? ¿Rota quieres oír? Ok, vamos a ver. Alexa, apagar música. Rota contra tus demonios y un futuro flaco. Rota con los sueños. Los sueños desvegado, rota contra tu fantasma, suplicando amor. Y me deja... Rota en cada con mis ángeles perdidas, rota en coma destrozada, sin latido. Rota contra el infinito y gritando, rota, rota, rota. La usurpadora... Ya está. Ya está. Se nota que hace mucho no canto, ¿eh? La usurpadora... Esperando por tu amor. La usurpadora... Me haces daño, corazón. Descúbreme... Recuérdame... 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 La usurpadora... Yo... Todavía... 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 ¿Cómo va? Por favor, póngame la letra. Todavía... Híjole... Híjole... ¡Qué barbaridad! Se nota que no ha ensayado. No altero los planes que hicimos todavía. Te quiero aún más que a mi vida. No te puedo olvidar. Todavía hay amor. Leti... Todavía... Espérate... Todavía... Espero a que vuelvas un día todavía. Me siento en la puerta a las tardes para verte llegar. Todavía aquí estoy. Todavía... No te vayas. Regálame esta noche. No queda en mi alma. No, 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 no. Amor, amor. Amor... Como consuelo, amor, amor. No puede ser, amor, amor. Que no quieras venir. Amor, amor. Ya que no estás, te inventé. Como consuelo, amor. Oigan, hace mucho no canto. Y tengo que ensayar. Muchas gracias. Cristel, sí, me han de estar oyendo abajo. Amor, canalla, me vas a matar. Serpentinas de papel. Terremotos en la piel. Tu brunada en la ruleta. Cabecita hueca. ¿Quién eres tú para llegar, amor, canalla, y quererte arrabiar? Eh, solo él y yo, dos cuerpos que se acaban de encontrar, dos aguas que se juntan en el mar. Haciéndonos más fuertes, él y yo, pasito a paso de la mano. Jurándonos amor, amor, amor del bueno. Eh... Ay, qué lindos son. Eh... Si supieras todo lo que siento, no me dejarías escapar. Date prisa, que este sentimiento, no es algo tan fácil de encontrar. Déjame amarte, ven, ven. Puede ser genial. Tengo tantos besos sin estrenar. Déjame amarte ya, ya. Quiero conocer el idioma que habla tu piel. Rezó un oración por ti. Si supieras... No, esa sí no me acuerdo. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como hay olvidar, que estoy desconcertada, que no sé dar ni un paso sin él, sin él. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que solo en ti es tristeza sin él, sin él, sin él. Se solicita un amor, que me ame así, tal como soy, que ya no quiera jugar, que sepa luchar, que esté listo para amar. Se solicita un amor, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta. No hay nada, si tú faltas después de ti, no hay nada, ni vida en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada, si tú faltas después de ti, que... Muy suavemente, tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente, con tus palabras, rozando muy lentamente, tus bravios hasta perderme. Mátame, tú qué lástima me das. Y es de las que más me gusta, fíjate. ¿Qué canto? Es de las que más me gusta. Gotitas de miel. Ay, 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 ojalá que la suerte, ay, 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 se nos haga presente. Ay, 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 ojalá que las nubes se evitan. Na, 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 sino gotitas de miel, oye, gotitas de miel. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero. Me enamoro. Se detiene el tiempo. Le dan el alma al cuerpo. Sonrío. Yo, cuando me enamoro, alguien llena mi lugar, otra llena mi lugar. Yo no lo puedo creer. Siempre creí que nunca viviría de mí. Alguien llena mi lugar, otra llena mi lugar. Yo no lo puedo creer. Me sorprende la vida, no sé cómo continuar. Alguien llena mi lugar. Ojalá que te acompañe mi silencio. Y jamás te necesité, pues mi amor se fue a volar. Ojalá que no se muera en el intento. La verdad de estar de nuevo y poder recuperar mi destreza y mi destino. Ojalá. Hijo, se me va la onda. ¿Qué me pidieron una que sí sabía? Sí, me arañé. Yo creo que fue Juan, ¿eh? Estaba jugando con él. Sí, depositen su dinerito que me hace falta. Ayúdame, ayúdame. Te cae que esa es del primer disco. Vas a enamorarse nuevamente. Ese era para ti. Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Ya trasiento que la tristeza se acerque y me empieza a seguir. Oí sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. No, ni na, 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 pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir. Sin él. Yo, yo era el amor de su vida. Yo le quitaba sonrisas y aunque... Ella se llenó de amor. Ella se llenó de amor. Y una madrugada ella se marchó. Ella se llenó de amor. Ella se llenó de amor. Y en tu cuello, en su cuerpo nuevo, algo despertó. Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras, que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste enamorarme. Te vas a acordar de todas nuestras aventuras. Pero... Chicos, hace un año y medio no canto. Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando desperté te había perdido para siempre Y quise detenerte Y cuando nananá te había perdido para siempre Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte De mil maneras Sufruí y grito en el silencio No, es que no me pidan tan viejitas, oigan Con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor O ira, ira, ira Estoy cantando con tu amor Es que esas canciones de mil maneras Todo el metle de vuelvo a estar contigo Y vuelve y vuelve a estar conmigo Y yo contigo Ay, amor Y vuelve y vuelve a estar conmigo Y yo contigo Ay, amor Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para echar atrás Señora Yo era parte de su vida ayer Mi sombra Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Y él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Y él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo le creí Y yo le creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahí está Eh Ya estás llorando Esa pega A mí también me pega A mí también me pega A mí también me pega Es que no me acuerdo de todas las canciones ¿Puedo llorar? Claro, Ana Para eso son las lágrimas Eh, sí Yo también ya quiero hacer un concierto Ay, estrellita Gracias Este Qué sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado Y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aleado Madurando este querer No debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé Listo Servidos Amor eterno Amor eterno ¿Cómo va? Y veo en mi rostro Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Sin tu amor Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar Prefiero estar Dormida Que despierta De tanto Que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado Nunca Y estar Mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Es que esa ya Se la dedico a mi madre Que está allá enfrente A ver si la llegan a ver ¿La ven? ¿La ven? Ahí ¿La ven? Ahí está ella Entonces esa sí me hace llorar Ay, guanme Se las canté Porque de veras Estoy debutando En el En el Facebook Porque si no No canto Si no me pongo a llorar ¿Ya? ¿Se acabó? Ya todos llorando Buena aventura No Buena aventura es Ay, ¿cómo va? Caray Buena aventura Buena aventura La luna gitana Buena Tarinanara La luz De bengala Ay, sí Sí, sí Eso no, no creas Yo quedé con mi Mi deste Cuando se te hace el nudo En la garganta Pero No hay que llorar No hay que llorar No les voy a poner Yo me voy a poner a llorar aquí Este Amo el sentimiento Que le pones a la interpretación Gracias Tarinana tiene razón Es la mejor Ay, gracias Muchas gracias Qué barbaridad Qué barbaridad Ya no voy a poder bajarme De aquí Me voy a poner ancha Mi corazón reclama Pregunta por ti Me extraña No me acuerdo Me quiero morir Te extraña Todavía la canté, ¿no? Todavía Espero a que vuelvas un día Todavía Espero en mi puerta en las tardes Para verte llegar Todavía hay amor Todavía Todavía No altero los planes Que hicimos Todavía Te quiero aún más Que a mi vida No te puedo olvidar Todavía hay amor Todavía Todo cambió Dentro de mí Ya, me están haciendo Que me dé pena Gracias por todos sus comentarios De verdad Muchísimas gracias No, de veras No, pues gracias Qué bueno, qué bueno Que les gusta Ya canté en carne viva Que tengo el corazón En carne viva ¿Por qué me están pidiendo Las mismas canciones? Ya canté en carne viva Ya canté después de ti ¿Qué? ¿Acaban de entrar o qué? ¿Verdad? Ok Vente, Yaneta Aquí te espero Ya, no me echen tantas porras Adiós, amor Adiós, amor Esas de mis consentidas Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Nadie me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Esa me gusta mucho Gracias, desde Costa Rica Que está lloviendo Qué delicia Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo Y es la vida Nada, mis amores Les canto con muchísimo canillo Amor, canalla Me vas a matar Serpentinas en la piel Terremotos en la piel Dobronada en la ruleta Cabecita hueca ¿Quién eres tú Para llegar Amor, canalla Y quererte arrabiar Ahí está ladrando El Juan Muchas gracias Gracias, de verdad Gracias, gracias Gracias, gracias Muchas gracias Tú ¿Qué sabes de amor? Si es solo dolor Causaste aquí en mi alma Fue La desilusión Que me lastimó Los sentimientos Tú Me hiciste llorar Y hasta ahí llegué Mentías endulzándome la vida Mentías endulzándome Está fácil Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Es que sería capaz No me acuerdo La libertad Como una mariposa Hoy despierto al dolor Así empieza ¿Cuál? A ti Mi vida Te dedico Esta canción Y por equivocación Con tu sencillez De mi precioso Y Lanchester Este Orale Angélica Pues ya estamos Ya que se pase esto Dos solitarios No me acuerdo No tiene nada Que agradecerme Lo hago con todo Mi amor Estoy un poco despeinada Es que la verdad Es que la verdad Es que le quiero tapar Mis cejas ¿Es la verdad? Es que la verdad Ay, ay, ay ¿Cómo le hago? Mi corazón reclama Así, así Pregunta por ti Te extraña El Ave María Te cae Dominus Tecum Ay, Dios Esto se cae Ay, pídeme no No, no, no Estoy cae como el nabo Y me doy No, esa sí que no Ave María Gracia plena Dominus Tecum Bendita tú In mulieribus Et benedictus Fructus Ven Tristo Y Jesús Santa María Gracias Qué bueno que están aquí Ya pasó una hora El burrito sabanero No me lo sé Pero el próximo Novedad Me lo voy a aprender Me lo voy a aprender Se los juro Santa María María Ora Pro nobis Nobis Pecatoribus Nunc Está el aire No puedo Está el aire Es muy difícil Muy, muy, muy difícil De cantar esta obra Amén 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 Yo sin él Me siento ausente Sin saber qué hacer Le da ni nada Tráiganme a Valeria Lynch Para que me ayude Por favor Para que me ayude Yo sin él Me siento ausente sin saber qué hacer Me queda dado lo vivido ayer Tu amigo, tú, pobre diablo Tu amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Está el aire, me está doliendo un poquito ¿Cuándo será el día que me des el sí? Estrellita, es que yo no soy homosexual Yo soy heterosexual Entonces no te voy a dar el sí nunca Rota, ya la canté Rota contra tus demonios Ya, pónganse las pilas Porque ya canté dos veces cada una Rota contra tus demonios Y un futuro flaco Rota con los sueños Astillado Rota contra tu fantasma Suplicando amor Rota en cada con mis ángeles perdidas Rota en coma destrozada Sin latidos Rota contra el infinito Y gritando Rota 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 Es que tengo el... Ya canté Alguien llena mi lugar Ya la canté Ya la canté Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no lo puedo creer Siempre creí que nunca viviría Siempre creí que nunca viviría Algo así Alguien llena mi lugar Yo viendo que todos le piden matrimonio a May Pues no, ¿verdad? Gaspar Melchor y... Esa está fresca Gaspar Melchor y Baltasar Son los reyes magos de la ilusión Ellos vienen del lejano oriente A ver Frente a frente Espérame Lo que haría Híjole De veras necesito ensayar, muchachos Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no tengo nada de qué hablar Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Gracias, Valeria, por tu preocupación Es que si me da el aire Y como... Me es difícil ¿Yo es roja? ¿Por qué? ¿Eso es vergüenza? ¿Qué? ¿Va a ser vergüenza? Y ven, y ven A mí Viviré para ti hasta el final Y ven, y ven A mí Dame otra oportunidad No, de eso sí no me acuerdo Ya fue suficiente, ¿verdad Liliana? Ya Solo quedan Solo quedan Lo que haría Frente a la luz Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Bueno, la última, por favor Salúdame yo, mis, claro La última porque ya pasó una hora Y no, 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 enfermame, no me voy a enfermar No, nadie tiene el pecho rojo Entonces no está roja ¿Pecho rojo? No Yo no tengo el pecho rojo Mis amores, pues creo que me despido Les quiero mucho Me voy con mis amigos venezolanos que están abajo Les quiero, les quiero que tengan una semana Llena de cosas hermosas, por favor May, siempre me hace pasar vergüenzas en plenas redes Pero Estrellita, tú eres la que estás diciendo Ya dime el sí Pues no me preguntes en plenas redes Lo que no quieres que te conteste ¿No? ¿O qué? O dame el sí de qué Dame el sí de que voy a ir a tu país Dame el sí de que me gusta tal canción Dame el sí de qué Tú me dices, ¿cuándo me vas a dar el sí? Pues el sí de qué A ver ¿Sí? Gracias por el tiempo tan agradable que pasamos contigo Igual yo Las quiero muchísimo Que Dios me los cuide Me los bendiga Y me los haga muy felices esta semana que empieza Cuídense que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!